Mi gente, como pueden ver, ya vine otra vez acá con Don Chori. Vine porque me invitó a los hicharrones, a los mejores hicharrones del mundo. El jardín de Don Chori, su gallo, miren, oh que chulada, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo está? Miren, como pueden ver, me invitó Don Chori a los hicharrones, miren. Ay, qué chulada. Los hicharrones dicen que no sirvemos, ¿sabes cierto? El mejor hicharron de todo el mundo, que da un millón de vistas. No, sí, sí, Don Chori ya. Pues se celebra el millón de vistas del hicharron que había antes. Y en vivo, acompañado de diferentes personas. Aquí está Don Jesús, hola Don Jesús. Hola Don Chui. Don Chui es un fanático de los hicharrones, a él le encanta. Sí, verdad. Y aquellas corrieron para allá. Aquellas corrieron porque si no les gusta estar en la cámara. Sí, verdad. Y estos chicharrones son de cuerito, con carnita y lonja, Don Chori. Especialmente para que... Para que este... Aquí no hay más chicharrones, no hay más chicharrones. Como dice el dicho, no hay más chicharrones, ¿verdad? Sí, chicharrones, ¿verdad? Ustedes van a ver. Es todo. Ustedes van a mirar, miren. A ver, mi señor, es un chicharrones. Un chicharrones de cuero. Ahí va, da. Pero todavía no está bombeado. Todavía no tiene bombas. No, es para la venta. Eso más a ratito, ¿verdad? Le falta todavía, le falta el truco. Bueno. No, está bien. Entonces, ahorita vamos a seguir con él. Y aquí está Carmelo, el camarógrafo de Don Chori. ¿Verdad? Eso. Es todo. Y aquí tenemos cervezas, miren. Miren, miren, mi gente. Miren. Ay, qué chulada. No, está bien, está bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí estamos haciendo un video, mire, con Don Chori. Con el famoso Don Chori. ¿Verdad? Ya está famoso. Es bien famoso, ya. Ya está famoso, me dicen. Me dice mi hijo, dice, ese señor ya es bien famoso, ¿verdad? Y luego le digo, ¿y tú cómo sabes? Dice, porque tiene más de un millón de vistas en un video, me dijo. ¿Ah, sí, de verdad? Sí, no, sí, claro. Bueno, gracias por la fama, pero yo no la merezco. Ahí va, ahí va. Bueno, mi gente, aquí vamos a parar un ratito y a ratito vamos a seguir. Ay, cariño. ¿Verdad? ¿Verdad? Ahí va mis chicharrones de Don Chori, miren. Nada más que ahora tenemos diferente meneador. ¿Verdad? El otro chicharronero. El otro chicharronero, eh, pero pues... Está enseñado por el papá, ¿verdad, oye? El chicharronero júnior. El chicharronero júnior. El chicharronero júnior. Sí. El chicharronero júnior. 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 El chicharronero júnior.